Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Haktunsen Kotakachi Bienvenidos al Mercado de los Andes Haktunsen La Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Kotakachi Haktunsen fue creada en mayo del 2004 está conformada por el sector público el municipio de Santa Ana de Kotakachi en calidad de accionista mayoritario por el sector privado las cooperativas de transporte de pasajeros intercantonal 6 de julio cooperativa de transporte de pasajeros intercantonal Kotakachi la cooperativa de camionetas Santa Ana de Kotakachi también forma parte de esta importante compañía de economía mixta la Asociación de Triciclos Mariscal Sucre la UNOCAR la Federación de Barrios de Kotakachi la Asamblea Cantonal de Kotakachi además de ellos 120 accionistas privados que creyeron y confiaron en este proyecto de un mercado constituido como una compañía de economía mixta se puede apreciar nuestros compañeros comerciantes incluidos los arrendatarios y de una u otra manera los comerciantes informales que nos visitan los días domingos días de feria en nuestro mercado de Kotakachi Haktunsen es importante señalar que nuestros comerciantes cumplen con las normas de higiene para la manipulación de alimentos preparados y crudos en el módulo de frutas y verduras se exhiben productos frescos y de excelente calidad precios acordes a la economía de nuestros clientes en el patio de los días domingos se cuenta con productos como granos tiernos, verduras y frutas frescas existen además un módulo de alimentos preparados entre ellos la típica colada con churros roscas colada de uvilla unos exquisitos chochos frescos y una deliciosa fritada con mote además los días domingos pueden servirse el caldo de monidongo y las caucaras pasando al sector del patio de comidas tenemos un espacio para degustar de nuestra gastronomía propia de Kotakachi donde nos hemos esmerado en mejorar la infraestructura para que nuestros clientes propios y extraños se sientan cómodos y muy a gusto mientras se sirven los alimentos atendido por nuestros comerciantes quienes preparan un delicioso hornado propio de la ciudad de Kotakachi las famosas carnes coloradas de Kotakachi unos deliciosos platos típicos como el caldo de gallina criolla y como olvidarnos de la deliciosa comida costeña en nuestros dos locales de venta de mariscos y para refrescarse con la venta de jugos de frutas naturales muchas de ellas provienen de la zona de Inda sin dejar de lado las exquisitas carnes asadas que se preparan en las parrillas de Alberto también contamos con un módulo de bazar y artesanías en los cuales se pueden apreciar las artesanías y artículos de gran variedad además el mercado cuenta con un módulo de abastos con productos muy variados y de buena calidad decalcando que todos los comerciantes cuentan con el carné de funcionamiento emitido por el hospital Asdrúbal de la Torre mismo que garantiza la higiene de los comerciantes también tenemos un módulo de carnes de pollo de res de borrego chivo chancho y embutidos la administración de este mercado también ha pensado en los hijos de nuestros clientes para eso se ha construido e instalado un parque infantil para la distracción de los niños pensando en la movilización de nuestros clientes hemos creído conveniente junto a las instalaciones del mercado implementar el servicio de transporte de pasajeros y de carga con tres cooperativas como son la cooperativa de transporte Cotacachi cooperativa de transporte 6 de julio cooperativa de camionetas Santa Ana de Cotacachi para movilizar la carga de quienes más lo necesitan cumpliendo con las disposiciones de la niñez y adolescencia se ha construido una guardería infantil semillitas para el cuidado y protección de los niños desde tres meses hasta cuatro años de edad principalmente para los hijos de las comerciantes de la compañía además la compañía cuenta con el servicio de baterías sanitarias en la parte posterior y superior de las instalaciones en los cuales se brinda un servicio al cliente con mucha higiene siendo así la compañía de economía mixta Mercado de los Andes Cotacachi Hakkunshen se ha constituido a fin de brindar un servicio de excelencia a todos los clientes que nos visitan diariamente todo esto ha sido posible gracias a la gestión del licenciado Luis Alberto Andrango Bonilla alcalde de Santa Ana de Cotacachi y presidente ejecutivo de la compañía y de la gestión de su gerente general en la persona del señor Javier Males Ayala de la mano de los señores vocales del directorio tanto del sector privado como el sector público y de la gestión ¡Gracias! 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 ¡Qué pasa con vueltas para el cabello! ¡Qué pasa con vueltas para los aldeos! ¡A la cabeza con vueltas para los aldeos! ¡Así que puedes hacer el cabello de cabello! ¡Qué pasa con vueltas para el cabello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!